La cantante de origen canadiense Nelly Furtado presentó este lunes en el Hard Rock de la Ciudad de México su nuevo sencillo titulado Manos al Aire. La cantante de origen canadiense Nelly Furtado presentó este lunes en el Hard Rock de la Ciudad de México Previa a la presentación el público asistente tuvo que esperar más de dos horas a que la cantante saliera al escenario quien se dirigió a los presentes con unas cuantas palabras en español. Durante el concierto que duró casi una hora, Furtado presentó varios temas de su nuevo disco titulado Mi Plante. ¿Quieres escuchar una canción nueva? ¡Sí! 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 ¡Gracias!